Señor Jesús Señor Jesús Hija mía, ¿por qué lloras? ¿Por qué te obligas en el dolor? Señor, sabes una cosa, yo estoy contigo y no te dejaré Clama a mí y te responderé Clama a mí y te enseñaré En oración te escucharé, en oración te clamaré Y es, oiga mi voz Padre mío En tu palabra dices Clama a mí y yo te responderé ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te obligas en el dolor? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te obligas en el dolor? Sabes una cosa, yo estoy contigo y no te dejaré Clama a mí y te responderé Clama a mí y te enseñaré En oración te escucharé, en oración te clamaré Y es, oiga mi voz Señor, yo necesito de tu presencia y tu poder Aumentarme, aumentame más la fe ¡Aumentame más la fe!